Música Si ayer fue un día movido en los juzgados de paz de Moaña por los cinco actos de conciliación previstos, hoy estaban anotadas 15 nuevas citas, la mayoría de ellas de personas mayores. Ninguna, ni ayer ni hoy, han llegado a un buen fin. El abogado del banco no se ha presentado y entre las víctimas crece la decepción. Yo pienso que no vale para nada, porque si no, si quisieran dar los cartos, se os daban. Isto no están mareando. Os dicen unos una cosa, mañana dicen unos otra, están siempre cambiando. Isto clama al cielo. Esta es justicia. Pues que aquí ten do medio, hombre, a justicia. Si esto ten que ser a justicia, que nos van a arreglar o mundo e a vida, pues que aquí ten. ¿Para qué queremos? E os políticos, os políticos, os políticos son todos iguales. Que ni sequera se presenta o banco. Hasta ahora no se presentúa ninguna conciliación. Pues no, non vale absolutamente para nada. Está demostrado a día de hoy que non vale para nada. Que é papel mollado porque prevalece o interés do banco. E non interesa para nada que haya una conciliación. De feito, están tramando, tratándose de que sea por vía judicial. Con abogado, procurador, é toda palafernalia. Solo en este caso, Nova Galicia Banco dará explicaciones del procedimiento. É unha forma de cribar los casos porque muchas familias prefieren perder sus ahorros antes que meterse en un largo proceso judicial. Sabemos que temos que perder algo, sabemos que temos que perder algo, pero non nos vamos a rendir así por las voces. Fanlle unhas preguntas, nin falan, e non se presentan os de Nova Galicia Banco. En cinco minutos acaban todo. Miramos que isto se alarga, se alarga, e non se mira a solución. Isto nos queren, minten seguido, un día nos dicen unha cosa, a semana nos dicen outra, e non queren dar os cartos a xente que queda por recuperar. E non vamos a marchar. Non vamos a marchar hasta que, polo menos, nos solucionen as 41 personas da plataforma que quedamos. E levamos aquí ano e medio peleando por isto, peleando polo que estamos peleando, e que están cometendo a atrocidad máis grande que se recordan a humanidade, esta xente toda. Non hai direito que están facendo con nos. Non somos uns verdadeiros aforradores que empezamos de nada. Xa pasamos a fama en España. Nací no 33. Tenho 80 anos que os cumplo o 18 deste mes. Pasei xa por todo o canto houve na fama. Isto que é? O último desgollamento que nos van a facer o pescozo. Según Nova Galicia Banco, sú intención é que o próprio banco plantea aos clientes unha oferta económica similar a que hubiesen obtenido en un arbitraje. Ademais, se ofrece un importe para afrontar as costas judiciales. E, en caso de que os afectados non acepten, continua o proceso judicial. Chao.